hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de paquito blogs como están hoy es día lunes inicio de semana este vídeo va a salir como por ahí como entre el martes o miércoles porque tengo unos vídeos atrasados por ahí pero pues bueno como sabrán estamos aquí en la casa ahorita acabamos de sacamos de levantar ya son como las 10 10 casi 10 40 y estamos a 25 de marzo fuerte lo que me acaba de preparar monje me preparo unos ricos hot cakes o pancakes como le quieran llamar realmente yo desconozco el nombre real de estos panecitos redondos que también sabrosos y vamos a desayunar ahorita mi chulo anda por aquel rumbo y anda con el dan y anda en cocina en la cocina porque en la cocina es para cocinar terminé de editar un videíto amigos y amigos y les voy a demostrar que no pensaba grabarlo pero Esta mujer vive como una reina Qué feliz de la vida Y lo mejor de todo que está viendo caricaturas Pero no las grabo porque le tengo miedo De los derechos de autor Todo lo que hace un aire acondicionado En el techo y un ventilador aquí Que esté girando al número 3 O al 2 Aunque no lo crean pero ya este experimento Medio loco ya refresca toda la casa Pero a mi lo que más me encantó Fue las cortinas, que chulada de cortinas nos pusimos No por nada A ver nada más que chulada Vamos a comer verduras Lo que más me encanta Como todos los días Son mis comidas favoritas definitivamente Esos son frijoles Oye, me encantan los frijoles a mi Y más son de la olla ¿Por qué no te compras una olla de las originales? Para que sean 100% ¿Por qué no me gustaría fogones? No tengo fogones De alguno De alguno para que sea 100% orgirinal Te digo pues La muchachas de estos tiempos O sea, si la aprendo, ¿verdad? Pero que se dijo que yo quería Eran buenas para que hacer Pero bueno Se ve bueno como que era Es verdura como la comida china Y que vamos a comer el día de hoy ¡Ay, qué brazotes! A ver ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! No, no es cierto Vamos a tomar una coche basada Con frijoles y verduras ¡Cool! Y una salsa En el centro ya está Eso es todo Bueno, lo que la mujer prepara la comida Amigos y amigas Bueno, que este es el almuerzo Pero ya es hora de la comida Porque ya es tarde Vamos a hacer un pequeño trabajito Ayer tuvimos un evento En el cual ustedes ya vieron el videíto Y como sabrán Estuvimos problemas Bueno, tuvimos problemas Ya que estaba haciendo mucho aire Estaba corriendo bastante aire con tierra Y eso hizo que Todos los instrumentos Incluyendo el sonido Todos se nos empolvara Muy feo Y eso hizo pues que Estén llenos de polvo Mira nada más Aquí los traigo Se nos empolvaron muy feo Y ahorita lo que hice Me traje los acuerdos Normalmente los tengo Pues en el carro de la agrupación Pero como están muy feos Están llenos de tierra Pues les vamos a dar una limpiadita Con una sopeateadita Y vamos a usar la aspiradora Para suspirar toda la tierra Que se le metió Nomás para que vean Cómo quedó Cheque nada más Aquí tengo el acordeón El cabanel Mira Bien empolvado Mira Sin mentirles Mira como se ve Todo lleno de tierra Mira Esto es lo que vamos a hacer Limpiarlos El valor aproximado De estos acordeones Amigos y amigas Pues si Les interesa saber Claro Como ya saben Como se harán A mi me gusta a veces Decir el precio de las cosas Para que la gente Sepa lo que valen Más o menos O Mínimo saber No tiene nada de malo Bueno Les decía El valor de estos acordeones Nuevos Están como en unos Tres mil A cuatro mil Por mucho Dólares Eso es lo que vale ¿Por qué digo que dólares? ¿Por qué? Pues todos los acordeones Que yo sepa Los que yo he usado Y los que he visto De mis camaradas Se los traen De Estados Unidos Que creo es de Houston Ahí está creo La mera Gabanelli Y este es el otro Que tengo Miren Que envolvado Está Vean Que cuchillero Está súper Empolvado Vean Le puedo poner Hasta mi nombre Y las Vieron nomás Esto es mucho Mucho polvo Y ya Miren como Ya quedó Mi dedo marcado Y vamos a darle Una sopleteadita Una esquiradita Para que quede Bien bonito Porque la verdad Son mis instrumentos De trabajo Y tengo que tenerlos Al puro millonazo Aquí está el Dani El Dani también Le voy a comprar Un acordeón Pero uno pequeño Para que Se vaya a enseñar ¿Qué opciones? ¿El topón de la pila? Claro no Para que sepa Dani Y pues amigos y amigas Vamos a hacer una limpiadita Así que acompáñenme Esta es suerte Ok Ignoren el estuche Todo maltratado Jodido acá Con la esponja por fuera Ah Ahorita que lo estaba limpiando Vean Que sorpresa Me vine a encontrar aquí Me gallé 250 pesos Se ve que llevan Tiempo Este dinero Aquí Ahí no nomás Llámelo un suerte O Mi pago Por limpiar los estuches La mera verdad No sé cómo Llegaron ahí O Si eran míos O tal vez Era del antiguo dueño Que era del acordeón Este pequeño Que está bien feo Pero yo siento Que lo tomo como un pago Esto ya sirve para mis cocas Sin pensarlo Más allá de dinero aquí Vaya Voy a encontrar algo más Ya le di su limpiada A los acordeones La mera verdad Le orgía Que lo limpiara Porque están bien sucios Muy empolvados Y ahorita le voy a dar una Limpidita con las Toallitas de Dani Que son las suave lastes Porque con esas Quedan bien limpiecitos Los acordeones Pero nomás le voy a dar Una limpiadita loca Y bueno Aprovechando que estoy Limpiando los acordeones Por ahí Yo me acuerdo Que en uno de los comentarios No recuerdo La persona que me Que me puso el comentario Que Le gustaría Bueno Que querían saber Cómo fue que yo empecé En mi vida de músico Ok Voy a hacer algo breve Voy a hacer algo breve Para no aburrirlos Porque ya tengo hambre También Y ya la mujer Ya está por terminar De hacer la nueva comida Pues bueno Cómo les contaré Esta historia Espero no aburrirlos Ahí si me inspiro Pues Que bueno Hasta le voy a poner Una musiquita de fondo A ver Le voy a poner una musiquita Ahí está Cuando yo empecé De músico Pues como se harán antes En los primeros videos Que nosotros Bueno Más que nada Los videos de Magui Ahí pueden ver Los videos De Magui Vlogs Cuando había empezado A hacer los primeros videos Aquí con nosotros Que ese fue como Hace 4 o 5 años Porque ya llevamos rato En esto del YouTube Nosotros antes Trabajábamos Lo que era Pues en el campo Nosotros no Nada de que agarrar Celulares Cámaras Nada de eso O sea Esto para nosotros Fue algo nuevo Que el último Pues ya Todo el mundo graba ¿Verdad que sí? Pero Antes de que nosotros Nos hiciéramos Por decir YouTubers Trabajábamos en el campo A sembrar Trabajábamos en el campo A sembrar Era una vida Pues muy pesada La mera verdad Porque Trabajábamos Bueno Más que nada Yo fui el que más trabajé Trabajaba de Pues ahora sí Como decían antes De sol a sol Porque me tocó Ser el primogénito Ya ven que siempre El primer hijo Es el que más se jode Al igual que Las primeras hijas Son las que más sufren Son los que llevan Toda la carga Y en este caso Pues me tocó a mí Cuando Yo Me gustó la música Fue por un tío Que yo tuve Se llamaba Mi tío Uriel Era hermano de mi mamá Ahorita pues ya no está Ese amigo Bueno Ese tío Empezaba a tocar El acordeón Y me acuerdo Que cada vez que él venía Él traía siempre Un acordeón Como este tipo Pero color rojo Yo me acuerdo Y siempre que venía Él tocaba Pero tocaba muy Así como Muy principiante Apenas iba aprendiendo a tocar Y Cuando yo miraba Que él tocaba El acordeón O sea Yo me le quedaba como Dani Dani anda jugando Yo me le quedaba viendo a él Así como los niños Que se te quedan viendo Así yo me le quedaba Me le quedaba viendo Porque me llamaba mucho la atención Como Él estaba con el acordeón Ahí como jugando Así como Quierendo aprender Pero o sea Realmente no sabía Y apenas iba aprendiendo Y yo me le quedaba viendo Y me llamaba Me llamó la atención Cómo Él estaba con el acordeón Ahí Entonces lo que yo hacía Que cada vez que Cada vez que él venía Para la casa A visitarnos Yo siempre le pedía El acordeón prestado Tío présame el acordeón O sea Yo sabía que él iba a tardar Por mucho Una media hora Una hora Porque casi Sus entradas Sus venidas Eran como entrada Por salida Y yo cada vez que él venía Yo le pedía El acordeón prestado Y era cuando yo empezaba A darle rascando Yo no tuve un maestro Realmente Bueno lo tuve después Pero cuando yo empecé Yo aprendí A puro oído Así O sea No soy un experto Pero Más o menos Me defiendo Y yo aprendí a oído Recuerdo que mi primera canción Era Era la del palomito Si saben la canción del palomito Que es la de los cadetes de Linares Y recuerdo que si le tocaba Así tocaba yo Y le gerraba Siempre le gerraba Porque apenas iba empezando Pero yo Era más que nada De que Era puro oído Los músicos Que son músicos Saben de que estoy hablando Bueno en fin Pensaron que Nomás era como ¿Eh? ¿O quieres la de eso o no? Pensaron Mi familia pensaba Lo que era mi padre Y mi mamá Pensaban que solamente Era lo que era mía Que solamente Que era un gusto Que luego luego Se me iba a pasar Pensaron que solamente Iba a ser un ratito De la emoción Por decirlo así Porque ya ven que Hay muchas personas Que luego empiezan algo Y luego no duran mucho Es como ir al gimnasio Ir una semana Y después dejar de ir Y así lo tomaron conmigo Pensaron que yo no iba a durar Mucho con eso De la acordeón Que de verdad Se me iba a pasar Pero para mi suerte O para sorpresa de todos Pues no Miraban que estaba aprendiendo Incluso hasta mi tío Decía Que estaba aprendiendo Más rápido que él A pesar de que Él llevaba más tiempo Que yo Porque yo Cada vez que le pedía El acordeón prestado No me le despegaba El acordeón Hasta que él se iba Entonces Me llamaba mucho La atención Y mi ma Mi pa Pero más que nada Mi ma y gracias a Mi Dios Padre lindo Hermoso Precioso Que está en los cielos Pero en aquellos tiempos Yo me acuerdo Hasta 10 pesos Te alcanzaba Para comprar un refresco Para comprar tu comida Y te alcanzaba Para los dulces Y ahorita no te alcanzaba Ni 100 pesos La mera verdad Y en aquellos tiempos O sea Mi ma tenía Yo recuerdo que tenía Una esclava Que por cierto Creo que decía Hasta Berta Algo de sí Pero sí que decía Su nombre Y llegó una vez Mi tío Y no sé cómo Estuvo la machaca Porque yo le dije Mi ma Que yo quería Un acordeón Entonces mi ma Lo que hizo Le cambió Su esclava Por el acordeón Para regalármelo a mí Fue el regalo Más hermoso Que mi madre me ha hecho Fue uno de los regalos Que nunca voy a olvidar Y pues gracias A ese regalo Gracias a mi tío Gracias a mi ma Gracias a mi pa Gracias principalmente a Dios Yo tuve mi primer acordeón Entonces yo lo que hice Pues me la empecé Me la empecé a pegar al acordeón Pero realmente no sabía En ese entonces No usaba mucho el YouTube Porque ahorita Ahorita ya cualquier cosa Cualquier persona Si quiere aprender algo Se mete YouTube Y que no encuentres en YouTube Encuentras de todo Pero en ese entonces Tal vez si había Pero yo no sabía Cuando empecé A tener al acordeón Me le pegaba Aprendí Iba avanzando mucho más Y recuerdo que Cuando iba a la escuela A Zacapuato Que era el bachiller Es prepa No sé qué número Le llamen Allá en Estados Unidos Conocí a un señor Que se llamaba Eleodoro O algo así El chiste Que todo el mundo Le decía Lolo Entonces ese señor Me lo recomendó Mi tío Mi tío Uriel El que había vendido La acordeón a mi mamá Ese señor Fue el que me enseñó A tocar el acordeón Fue el que me enseñó Algo mucho más avanzado Cómo usar las escalas Cómo tocarlo En pocas palabras Y todo el año Que estudié en bachiller La mera verdad Yo no fui bueno Para la escuela Yo todo el tiempo Eran puros panzazos O a lo mejor O simplemente Los maestros Me pasaban por lástima Porque la mera verdad Yo no fui bueno Para la escuela Dijera la canción La escuela nunca me gustó Era pésimo para la escuela Nunca me gustaba La mera verdad Y ese año Que fui a la escuela Yo lo aprovechaba Para irme Cada vez que salía de clases Me iba a la casa Y decía Señor Y él me prestaba un acordeón O yo me llevaba el mío Y practicábamos Practicábamos O sea Me levantábamos Como una o dos horas Cuando fue mi primera tocada Me pagaron 300 pesos Y pues bueno Así fue Como yo aprendí A tocar el acordeón Fue como me hice músico La historia está larga La mera verdad La historia está larga Porque Pues ya llevo Como más de 10 años En la música Llevo como más De 10 años En la música Y pues sí Si les pongo No, si les pongo Contarles toda la historia No me alcanzan dos videos Y bueno La buena noticia Es que ya acabé De limpiar el acordeón Esa fue Una historia breve De cómo fue Que yo empecé A tocar el acordeón Cómo fue que yo Me hice músico Y pues gracias a Dios No me puedo quejar Me ha estado yendo bien Claro Mientras salga de trabajo Siempre me está yendo bien Y pues Gracias a Dios A mi padre A mi madre Por la esclava Que le sirvió Para mi primer regalo Yo fue que me hice músico Así que ojalá Ojalá que les haya gustado Esta historia Espero no verlos aburrido Y pues bueno Voy a almorzar Y ahorita voy a limpiar El otro acordeón Pero eso ya no lo voy a grabar Lo voy a grabar Más al rato Mejor Y esto va a ser Lo que vamos a almorzar El día de hoy O comer Como quieran decirles Porque ya es tarde Una pechuguita asada Con algo de verduras Frijolitos Uno palito Y acá están Las tortillas Hechas a mano Solamente nos falta La pura salsa aquí ¿Dónde está? Oh esa salsa Esa roja Perdón No la distingué No la mire Bueno Y esto es lo que vamos a comer Amigos y amigas Buen provecho Vamos a almorzar Bueno pues ya vamos a dar salida Para la casa De la tía Laura Al parecer Ahí van a ser Los antojitos mexicanos Había apostado Que iba a ser Antalazuela Pero bueno Al último la cambiaron A última hora Y vamos a ir ante La tía Laura Ahorita la mujer Se está cambiando Cambio a Dani Y yo ahorita Le di una limpieza De la camioneta Por dentro Estaba hecha Un asco total Mira nada más Cómo quedó Se mira más Más alivianadita La camioneta Pero un día Que tenga chance bien La voy a limpiar bien Le quiero quitar los asientos Y limpiar todo Lo que es el tapete El forro Todo Todo Es una limpieza profunda Como dice Yares Pero pues estoy esperando Solamente que me llegue La mequilita del agua Para poder limpiarla bien Porque solamente lo limpie Por dentro Por fuera Si está dando Hecha un asco La tía Laura La tía Laura La tía Laura La tía Laura Y grabamos allá Por cierto Vayan a ver El canal de la tía Laura Por ahí sí Hice un video Como de unos 50 minutos Más 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 Ahí para que lo vayan A ver ahí Ahí está El chuse de arroz con frijolitos Algo de crema Que chulado Y lo que me gusta Es que aquí Sienten bien calentito Aquí Ahí está el comal Ahí está el cal Ok Ok Vieron más Vieron más Vieron más Vieron más que chulada No, no, no Vieron más Ahí está Es pollito de cebrado ¿No? Sí ¿Por qué le hicimos tinga? Pues porque le hicimos ya Así de cebrado No sé Pero sin miedo Pues chula Sí Ay Paco Es que siempre Cuando me dan así Como puedo Le echan como con miedo Aunque me lo venda No importa No, no Pero no lo venden Es que nomás Me voy a comer uno Más seguro Ya cuando me lleno Me estoy lleno muy rápido No sé por qué Me está pasando Como que algo no está bien En mi cuerpo Con poquito Con poquito me lleno No es por decir Que está Va bien Pero yo no estaba No, 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 no No, no, no Y sí No, no, no No, no Ya tengo mis añitos Ya tengo mis añitos Y pues bueno Aquí nos vamos con las familias Que están en este lado Allá anda el suelo bien camuflaqueado Por tantito Mira Por la pared De volar mismo Por allá está La tía Ruth Sí Tía Ruth Ahí está ¿Qué tanto? Deje flecho harto Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y así quedó El chicharrón preparado Qué chula era Y miren amigos y amigas Le vamos a presentar A un miembro más de la familia Escamilla Escamilla Aquí tenemos al amigazo Santos 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 Díaz Santos Díaz ¿Cómo se llama? Santos Díaz Santos Díaz Santos Díaz Santos Díaz Santos Díaz Santos Díaz Él es el hermano El hermano de tu esposo Entonces Está guapo Así se chile Aquí está el hermano de raza Aquí está la señora También jugando Sus videojuegos Y allá tenemos al otro Dona Chula hermosa Preciosa Allá Escamilla ¿Todo bien? Ah pero es tu guachi Es tu guachi ¿Quién? Él es tu guachi No es su cuñado ¿Pues tu cuñado? Ah es su cuñado Guachi Ok Ando bien Es que ando bien revuelto Pero ahí está mío Es mío Nuevo integrante de la familia Y miren Nada más Qué chulada De más prieta Aquí está la salsa verde Y allá está la rocita ¿Cuál me recomiendas? Esta está más picocita Y esta también Esa es la que pica Y la que pica más o menos Entonces ¿Cuál está mejor? Le echamos un poquito De los dos Andale Aquí nomás A este Qué chulada ¿Cuál es un guachi? Esto yo me acuerdo Que los comí mucho Cuando iba a la escuela A la primaria Amigos también Era muy popular Esos chicharrones Aquí Ahí está Ay se me pasó de noce Ya con eso Porque no quiero comer Tanto picante Y no hace A ver 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 Así como que Como de tener Novela A ver 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 La verdad Se le mira Con más amor Ruth A ver A ver Ya Mande saludos a la luz que ve ahí en la pantalla. Qué guapo, Aira. Ahí está. Él es el esposo de aquí. Ay, pero hay chavala. ¿A poco no le gustaría dar pruebas de tu rumbo acá? ¿Qué puedo hacer? Pues venirse. Después de internet. Ahora, no tengo... Ya trajiste los laos para allá. Después de otra vez. Dile, ya vente chiquitito. Dile. Ahí está. Amigas, ya llegaron las cortinas. Estamos aquí en la casa. Y esas son las cortinas que nosotros mandamos a hacer. Son algo sencillas. Algo sencillito, algo leve, Levi's. Porque, pues... Como sabrán, no teníamos. No, son como cuatro por todas. Estas son las cortinas. Y ahorita las vamos a poner. Vamos a quitar estas. Les voy a mandar un saludo para las... Las costureras de Bejucos. A las... No sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Ay, no me acuerdo. Bueno, las quedaron en el kinder. Ahí, se quita el kinder ahí. Que ya nos hicieron las cortinas. Ahorita las vamos a poner y vamos a ver qué tal quedaron. Bueno, así nos quedaron las cortinas. Realmente no esperábamos este diseño porque solamente le íbamos a poner todas del mismo color. Pero tuvimos el problema, error de cálculo. No le dimos las medidas correctas. Y pusimos, bueno, le salió un poquito larga además la cortina. Entonces, pues va a costar, no sé, tal vez doblarle. O darle un tijerazo, qué sé yo. O podemos llamárselas para que se les recorte. Solamente que teníamos curiosidad de cómo se iban a ver. Y sí, la mera verdad, sí se miran bonitas. Tienen un buen color. No se mira... No se miramos la cara. De hecho, porque es que nosotros pensamos en la combinación que le íbamos a hacer porque queríamos cambiar las prendas de los sofás. ¿Recuerdas? Que le íbamos a cambiar como el color de las cortinas. Esos tetas más oscuitos. Pero resulta que no nos llegó así que no esperábamos ni había el color que queríamos. Exacto. Cambiamos. Entonces, esta va a ser la combinación que pusimos. Queríamos poner más cortinas, pero pues así la vamos a dejar por el momento. Espero que, no sé, no se miró tan mal, va a que no. Solo el único detalle es que sí nos salieron largas además. No sé, a lo mejor le doblamos ahí una loquera, a lo mejor le corto. O a lo mejor se las llevo para que se las vuelva a recortar. Entonces, así fue como quedaron. Díganme si les gustó o no les gustó. La combinación está media rara. Como les digo, íbamos a ponerlas todas iguales, pero no compramos cortinas suficientes. Y por eso, pues solamente alcanzó para aquellas, para esta y para aquellas de allá. Para todo como quise lo del medio. Como que a la cuenta, nomás compramos lo de la mitad. Entonces, en una chancecita cuando podamos, vamos a comprar más cortina. Y vamos a ponerla, vamos a mandar a hacerlas para que quede todo parejito. Así que, díganme si les gustó o no les gustó. Ojalá que les haya gustado este videoblog. Si les gustó, por ahí, pónganmelo en los comentarios. Y no sean malitas, regálenme su like. Por ahí también no olviden suscribirse al canal. Y pues bueno, ojalá que haya sido de desagrado. Nos vemos en el próximo video. Quieren en la canal de Paquito Vlogs. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.